Tener tu amor es la razón de mi existir, de mi vivir Quiero en tus brazos descubrir que estoy feliz viviendo en ti Unir dos almas en total plenitud, quiero saber si mi destino eres tú Te quiero, te tengo muy dentro de mí, te quiero, deseo amarte hasta el fin Eres el regalo que la vida me dio, mi destino amor, eres tú Contigo quiero compartir lo que vendrá, lo quiero así Aunque tan solo un despertar no pide más si es junto a ti Siempre a tu lado a donde quieras volar, a las estrellas me puedes llevar Te quiero, te tengo muy dentro de mí, te quiero, deseo amarte hasta el fin Eres el regalo que la vida me dio, mi destino amor, eres tú Te quiero, te tengo muy dentro de mí, te quiero, deseo amarte hasta el fin Eres el regalo que la vida me dio, mi destino amor, eres tú Eres el regalo que la vida me dio, mi destino amor, eres tú Estino amor, eres tú Estino amor, eres tú Estino amor, eres tú